¡Ay, ay, ay! ¡Me quito! ¡Ya llego porque lloraba! Aunque vengas de rodillas y me implores y me pidas Aunque vengas y me llores, que te absuelto y te perdone Aunque a mí me causes pena, hoy obtiro tus cadenas ¡Qué rico es la rachía por ser el último! ¡Adiós! Aunque vendas a implorarme, a pedirle a suplicarme Aunque vengas y me llores, que te absuelto y te perdone Aunque a mí me causes pena, hoy obtiro tus cadenas ¡Qué rico es la rachía por ser el último! ¡Adiós! Me está gritando, ya sé que no se entera El corazón escucha tu cabeza, pero ¿a dónde estás? Me estás escuchando, que era tu orgullo que habíamos quedado La noche empieza y con ella mi camino Te busco a solas con mi mejor vestido, pero ¿a dónde estás? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que queda después de tantos años? Ni los ojos que tira me ha mirado, busco tu boca, tus manos, tus abrazos Pero tú no sientes nada y te disfrazas de cordialidad Ni una sola palabra, ni gestos, ni miradas, apasionadas Ni rastro de los besos que antes me dabas, hasta el amanecer Ni una de las sonrisas, por las que cada noche, todos los días Suyos son estos ojos, en los que ahora te ves Porque seguimos jugando a los dados, sabiendo que esto está cargado a tu lado Porque seguimos jugando a las cartas, sabiendo que tienes unas bajo la margen Porque vivimos jugando a las cartas, si me caigo del piso, sin poder acabar Eres mi nuevo vicio Eres mi nuevo vicio Eres mi nuevo vicio Eres mi nuevo vicio ¡Gracias!